Por las mañanitas del porvenir En las calles, en plazas, canciones como un pasado Una tabernita donde hay gachis Doscientos japoneses haciendo click Saco mi guitarra, mi cara, mi arte y te canto así Tiritirititantantirititi Que yo soy de mi tierra, que sí, que sí Que si tú no me quieres, chiquilla bonita, voy a morir Siempre que busco fortuna me luce el pelo Me salen los cubatas por el sombrero Y me buscaba la vía como un obrero Y por tu indiferencia quiero y no puedo Y calaíto pa' aquí, calaíto pa' allí Y al calaíto solo le quieres para reír, para reír Y calaíto pa' aquí, calaíto pa' allí Y al calaíto solo le quieres para reír, para reír De domingo a domingo yo estoy nublado No me funciona nada, voy asustado Y todo por quererte, llamarte, soñarte Por ser honrado La playa de los caños me la ha jugado Casi te vi ese cuerpo de colacao No sé cómo decirte, chiquilla bonita Estoy colado Desde la calle Betis algún tablao Te vendo un canutito muy apañado No estoy en ningún sitio, me entiendes con nadie Ni en ningún lado Me han dicho que en el barrio te has presentado Con un gacho del brazo que está forrado Y de tu calaíto y los buenos momentos Te has olvidado Siempre que busco fortuna me luce el pelo Me salen los cubatas por el sombrero Yo me buscaba la vida como un obrero Y por tu indiferencia quiero y no puedo Y calaíto pa' aquí Y calaíto pa' allí Y calaíto solo le quieres para reír Para reír Y calaíto pa' aquí Y calaíto pa' allí Y calaíto solo le quieres para reír Para reír Siempre que busco fortuna me luce el pelo Me salen los cubatas por el sombrero Yo me buscaba la vida como un obrero Y por tu indiferencia quiero y no puedo Y calaíto pa' aquí Y calaíto pa' allí Y al calaíto solo le quieres para reír Para reír Y calaíto pa' aquí Y calaíto pa' allí Y al calaíto solo le quieres para reír Para reír Y calaíto pa' aquí Y calaíto pa' allí Y al calaíto solo le quieres para reír Y calaíto pa' aquí Y al calaíto solo le quieres para reír Y calaíto pa' aquí Y calaíto pa' allí Y al calaíto solo le quieres para reír Gracias.